...y un verano, solamente un verano. No, si lo decís ahora yo lo avalo. Dale, decilo que yo estoy de acuerdo con eso. Pero es un problema mucho. Digamos, o sea, nadie quiere más a los impuestos que yo, así que... Te voy a subir al escenario también. Y lo valida recurrentemente. Y que no es política, Fátima, porque también, digamos... Pero a mí me gusta dialogar. No importa dónde viva María Eugenia, siempre será tu vecina. Sí, somos vecinas... Sos vecina de todo el mundo. Soy vecina de todo el mundo. Pero no te olvides que me fui a vivir con mis viejos para recuperar el tiempo perdido. Y ahora sí volví al... Ah, claro, es verdad, porque antes te habías escondido en un puerto. No, no me has escondido. Es verdad. Es verdad. Digamos, que tenía cuatro controles antes para llegar al lugar donde estabas. Y no me trates de palomita porque soy un halcón. No se nota, no se nota. Sos una palomita. Soy mucho más halcón que Patricia y que vos juntos. Es mentira. O sea, sos bien palomita. Bien que te gusta, digamos... Bueno, ahí vino el chiste, pero sí. Es el casto público. María Eugenia, y la verdad que, bueno, acá estamos. Es que mi vida es... ¿Tenemos personajes? ¿Tenemos dos? Sí. Los voy a hacer cantar. Qué bárbaro este romance. Tenía que pasar en lo de Mirta, ¿eh? Sí. Qué Celestina que es Mirta. Totalmente. Bueno, no lo esperábamos y surgió el amor, Mariana. E invitando a María Eugenia Vidal, además, en la mesa de Mirta. Ella, todo... No, realmente no lo esperábamos. Sorpresa total. La primicia la tuvo Marina Calabró, que habló con los dos y que no tuvieron problema en confirmar. Esto que nació ahí, diciembre del año pasado, lo que estabas viendo parece que hubo onda, como se dice, e inmediatamente intercambiaron canciones. Se mandaron canciones. Él le mandó una de Luciano Pavarotti. Ella le mandó Flowers, de Maile y Cyrus. Ella está en plena gira, poco en Argentina, viajando mucho por los Estados Unidos. Él ya contestó algunos mensajes diciendo cosas como, nos amamos, nos amamos. La relación llevaría 45 días. Este tema le mandó. Este tema le mandó ella a él. Deberó el tema que aquí, cuando estábamos con Dominique haciendo la transmisión, nos llamó la atención, del 540, cuando él dijo, lo dedico a mis afectos, además al 540. Y todos los que estaban tomando notas ahí dijeron de qué está hablando, ¿no? Porque era como, quiero destacar el rol de los afectos, de la familia, de los amigos. Y por supuesto, del 540. A ver, los amigos. Alfis, ¿qué podemos decir de todo esto? A ver, nos sorprendió a todos porque las elecciones fueron el domingo. El domingo él manda ese mensaje. Había estado, por lo que averiguamos con ella, el sábado, porque ella recién había llegado de su gira por Miami y ellos hacían bromas con el tema 540. Por eso vamos a escucharlo a Miley cuando le manda un mensaje encriptado a la novia. Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán. ¿Y cómo se ríe? Hace una cosa picarona aparte. Están a full los dos. Ahora va a haber un impasse porque ella se tiene que ir a Los Ángeles y a Las Vegas, entonces no la va a ver por unos días. Pero de los dos lados, del lado político, dicen que él está muy metido con ella y la verdad quiero mostrar mi culpa. ¿Vos le preguntaste? Porque no la vi venir en A Dos Voces. Yo pensé que era la reconciliación con Daniela. Por eso cuando le pregunta, él se queda al lado si pudo hablar de cosas de corazón, Miguel se queda, pero fui un verdadero piscuit. No me pidan que les explique qué significa. ¿Cómo? No le preguntaste. Le dijo de Daniela a Daniela y era muy despasado. Bueno, no la tuvimos, pero efectivamente en aquel momento, me acuerdo como cuando nos miramos, había una alusión a alguna persona afectuosa. Era el colectivo, la 540, no, no, ¿qué será, no? Estamos en la casa de Fátima, en la puerta, está Nuria González Rouco. Nuria, decime si viste a alguien con mucho pelo pasar y entrar por el lobby. Dominel, son buenas noches. No, yo no, pero quienes sí lo vieron fueron algunos vecinos el sábado a la noche, ante ayer nada más, entrando acá a este departamento. Y algunos me decían que el 540 en realidad tiene que ver con la numerología, que hace referencia a Fátima, pero por una cuestión de números. Así que vamos a estar atentos, hay que averiguar bien qué significa el 540. No, 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 no es la dirección de acá, no, 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 esto es al 2600, nada que ver, no. Pero te digo, nosotros hoy no lo vimos, a él ni tampoco a ella, Fátima estuvo todo el día en su departamento, no salió, como decía recién Edgardo, en esta semana que vi, esta semana, ella tiene que viajar a Estados Unidos a tener diferentes reuniones con productores teatrales para seguir su gira allá en Estados Unidos. Ya estuvo en Miami y ahora esta semana vuelve a viajar. Quien con Cicón pudimos hablar nosotros es con Ale Berautis, el prensa de ella de muchísimos años, que hace justamente prensa de sus espectáculos. Lo que nos dijo es, por favor aclaren que yo no los presenté. Ellos se conocieron justamente ahí en la mesa de Mirta Legrán, como ustedes repasaban, y él lo único que hizo fue invitar a Javier Milei al teatro. En Ituzaingó, una función justamente que estaba haciendo Fátima allá, y él no estaba ese día, finalmente Javier Milei no fue a esa función. ¿La plantó? Pero sí hubo un intercambio de teléfonos. No, hubo un intercambio de teléfonos. ¡Ah, clásico! De celulares. Entonces ahí arrancaron, claro, exactamente, ahí arrancaron con los mensajes de texto, y ahí empezó esta relación. E insisto, el sábado por lo menos a la noche Javier Milei estuvo acá, hoy todavía no lo hemos visto. ¡Ah, mira! Bueno, gracias a todos, ¿eh, Alfis? La próxima... Sí, a ver, dos cositas muy... Directo, ¿eh? A la sublar. ¿Por qué 540? Porque Milei dice que va a hacer tres giros de 160, entonces... De 180. De 180, perdón, entonces vos lo multiplicate a 540, y que a partir de ese número empezó el juego con ella. Y hay otra cosa que aclaró del lado de Milei, que cuando empezaron a salir, ella ya estaba separada de Norberto Marco. A ver, quiere aclarar bien esto. ¡Ah! Muy bien, va a haber más novedad, va a haber más novedad, ¿sí? Perfecto, ¿eh? Lo vamos a tener a Joaquín Morales Solá, ¿eh? Hablando, bueno, de la realidad política. Esto...